Entraré por sus puertas Entraré por sus puertas Con acción de gracias Por sus patrios con alabanzas Y diré este es el día que ha hecho el Señor Me gozaré porque me hace feliz Él me hace feliz, él me hace feliz Me gozaré porque él me hace feliz Él me hace feliz, él me hace feliz Me gozaré porque él me hace feliz Este es el día, este es el día, este es el día que hizo Jehová Nos gozaremos, nos gozaremos, nos gozaremos y alegraremos en Él Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en Él Este es el día, este es el día, este es el día que hizo Jehová Qué glorioso día esperamos hoy, en que nuestras almas lleguen hacia Dios Qué glorioso día esperamos hoy, en que nuestras almas lleguen hacia Dios Góstate, góstate, oh hija de Sion Góstate, góstate, oh hija de Sion Porque nuestro gozo agrada al Señor Qué glorioso día esperamos hoy, danza, danza, oh hija de Sion Danza, danza, oh hija de Sion Porque nuestra almas agrada al Señor Qué glorioso día esperamos hoy Jehová, tú eres mi Dios Alabaré y exaltaré tu nombre Jehová, tú eres mi Dios Alabaré y exaltaré tu nombre Jehová, tú eres mi Dios Alabaré y exaltaré tu nombre Jehová, tú eres mi Dios Alabaré y exaltaré tu nombre Jehová, tú eres mi Dios Alabaré y exaltaré tu nombre Jehová, tú eres mi Dios Alabaré y exaltaré tu nombre Jehová, tú eres mi Dios Alabaré y exaltaré tu nombre Porque has hecho maravillas Alabaré y exaltaré tu nombre Jehová, tú eres mi Dios Allá en el cielo, allá en el cielo Allá en el cielo Habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos Allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo Habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos redimidos Y cuando estemos redimidos Allá en el cielo, alabaremos al Señor Más allá, veremos al Señor Más allá, veremos al Señor En aquella santación Más allá, le veremos Más allá, cantaremos Y con Cristo reinaremos Más allá Más allá, le veremos Más allá, cantaremos Y con Cristo reinaremos Más allá Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Que sana los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Que sana los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Alabar a Jehová Naciones todas, pueblos todos alabables Porque ha engrandecido Sobre nosotros Su misericordia Y la verdad de Jehová Es para siempre Aleluya, amén Y la verdad de Jehová Es para siempre Aleluya, amén Aleluya, amén Alabaré Alabaré A Jehová Naciones todas, pueblos todos alabables Porque ha engrandecido sobre nosotros tu misericordia Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén A que tú no sabes lo que en Damasco pasó, lo que pasó, lo que pasó A que tú no sabes lo que en Damasco pasó, lo que pasó, lo que pasó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que sobre Pablo se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre Pablo se derramó En esta noche hermosa también tú puedes tener, puedes tener, puedes tener En esta noche hermosa también tú puedes tener, puedes tener, puedes tener El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que sobre Pablo se derramó Más de tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará Más de tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará Más de tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará Haz de tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará Y vengan ríos y soplen vientos, pero tu casa no se caerá Y vengan ríos y soplen vientos, pero tu casa no se caerá Estoy alegre porque soy de Cristo Estoy alegre porque soy de Cristo Estoy alegre porque soy de Cristo Aleluya al Señor Yo canto alegre porque soy de Cristo Yo canto alegre porque soy de Cristo Yo canto alegre porque soy de Cristo, aleluya al Señor El hombre que anduvo en Galilea, se llamaba Jesús de Nazaret Ahora está conmigo, hay pruebas en mi vida, aumenta cada día más y más mi fe Fe, más fe, amor, más amor, y si no lo tienes, pídele al Señor Porque amor sin fe, fe sin amor, es imposible agradar a Dios El hombre que anduvo en Galilea, se llamaba Jesús de Nazaret Ahora está conmigo, hay pruebas en mi vida, aumenta cada día más y más mi fe Fe, más fe, amor, más amor, y si no lo tienes, pídele al Señor Porque amor sin fe, fe sin amor, es imposible agradar a Dios Traemos sacrificio de alabanza A la casa del Señor Traemos sacrificio de alabanza A la casa del Señor Te ofrecemos para ti Sacrificio de gratitud Ofrecemos sacrificio de alabanza Traemos sacrificio de gratitud Traemos sacrificio de gratitud Traemos sacrificio de alabanza Sacrificio de alabanza Sacrificio de alabanza Tan alto Tan alto que no puedo estar afuera de él Tan bajo Tan bajo que no puedo estar afuera de él Tan bajo que no puedo estar afuera de él Es el amor de Dios Traemos sacrificio de alabanza Traemos sacrificio de alabanza A la casa del Señor A la casa del Señor Traemos sacrificio de alabanza Que ofrecemos para ti, sacrificio de amor El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder Vamos orando hasta que baje el poder de Dios, vamos orando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Él, vamos orando hasta que baje el poder Poder, poder yo necesito para poder vencer las huestes del maligno Ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo Juan vio el número de los rediminos y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Yo voy a andar las calles de oro con Jesús Yo voy a andar las calles de oro con Jesús Yo voy a andar las calles de oro Venceré, porque Él está conmigo Venceré, porque conmigo está Venceré, vencerás, venceré, vencerás Venceré, porque conmigo está Venceré, vencerás, vencerás, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Tú y yo veremos al Señor Tú y yo veremos al Señor Tú y yo veremos al Señor En aquella santación Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor En aquella santación Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¿Cómo es posible que tú vivas sin Jesús? Si el fundamento de tu vida que la dio El peligro del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que tú vivas sin Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¿Cómo es posible que tú vivas sin Jesús? Si el fundamento de tu vida que la dio Es del peligro del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que tú vivas sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Me libertó Me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Me libertó ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad Hay libertad Allí siempre hay libertad 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Bendito seas Jehová la roca Por toda la eternidad Mi escondedero Mi escondedero Y mi refugio Eres tú Bendito Señor En tu palabra Te esperaré Y mi confianza En ti pondré Oh gloria Oh aleluya Amén 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 Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautizado quiero ser y en tu viña trabajar Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lleno quiero ser Señor y en tu viña trabajar Lléname, lléname, lléname con tu poder Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Ninguna religión pudo cambiar mi ser, la sangre de Jesús solo lo pudo hacer Ninguna religión pudo cambiar mi ser, la sangre de Jesús solo lo pudo hacer Oh ven pronto a él, oh ven pronto a él, oh ven pronto a él y salvo serás Me corrieron del trabajo porque ando con el rey Porque ando con el rey, porque ando con el rey Mis amigos no me quieren, porque ando con Jesús Aleluya, yo ando con Jesús No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá, más con su santo espíritu Yo voy a andar las calles de oro con Jesús Yo voy a andar las calles de oro con Jesús Yo voy a andar las calles de oro, voy a andar las calles de oro Voy a andar las calles de oro con Jesús Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has salvado, porque tú me has amado Jesús yo te amo a ti Porque tú me has salvado, porque tú me has amado Jesús yo te amo a ti No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Soy feliz, Cristo me salvó. Gloria, aleluya, Cristo me salvó. Si en verdad eres salvo, dí amén. Amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, dí amén. Amén. Si en verdad eres salvo, dí amén. Amén, si en verdad eres salvo, te significa con tu vida Si en verdad eres salvo, dígame Si en verdad eres salvo, dígame Amén, si en verdad eres salvo, dígame Amén, si en verdad eres salvo, te significa con tu vida Si en verdad eres salvo, dígame Por la mañana los pajaritos cantaban, por la mañana alaban al Señor Por la mañana alaban con alegría, con alegría alaban al Señor Alabo al Señor con todo el corazón, alabo a mi Señor Alabo al Señor con todo el corazón, alabo al Señor la eternidad